La Unidad Académica de Ciencias Químicas del Aguas celebró 54 años con las décimas Jornadas de Ciencias Químicas, con la participación de investigadores del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Tecnológico de Veracruz, entre otros. Los investigadores que nos acompañan, primeramente ellos van a convivir con los estudiantes y con investigadores de aquí de Zacatecas para poder realizar algunos convenios. Otro punto importante que también de estas jornadas es hacer un reconocimiento a los investigadores que son zacatecanos y que están en otro estado. Eso es importante porque ellos de alguna manera son zacatecanos y son destacados investigadores prestigiados a nivel nacional e internacional. Al acto inaugural asistió el representante del gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, el director de Protección Civil, Manuel Escobar Badillo, y los responsables de los programas de químico-farmacéutico-biólogo, ingeniería química, químico en alimentos y maestría en ciencias y tecnología química. De igual manera, acudieron estudiantes de los estados de Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí y Michoacán, los cuales, además de ser asistentes, participarán presentando carteles sobre sus investigaciones científicas. Vemos que los estudiantes de nuestra universidad cada vez se involucran más en las actividades que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la cultura, con las actividades de carácter académico. Gracias.